Sabemos que hay mucha expectación sobre el futuro de Marvel Studios y sobre lo que pasará en Avengers Endgame. Por eso es que he preparado este video para quien quiera saber ya qué es lo que pasa en las escenas poscréditos de Captain Marvel y cómo se unen al futuro del universo cinematográfico de Marvel. Creo que no hace falta decirlo, cuidado con los spoilers. De verdad, no pasa nada, pueden ver este video hasta que se estrene la película. Pero si tú ya quieres saber qué pasa, aquí están las respuestas. Ok, vamos directo al grano. La escena poscréditos más importante es la que está vinculada con Avengers Endgame. Como vimos en la escena poscréditos de Infinity War, Nick Fury le manda un mensaje a Capitán Marvel antes de desvanecerse a través de un dispositivo. En la escena poscréditos de Captain Marvel vemos a Black Widow y Capitán América en la base de los Vengadores. Ambos están viendo en sus monitores cómo ha disminuido la población alrededor del mundo. Intuimos que esto es apenas después de la batalla contra Thanos en Wakanda. Aunque ya habrían tenido tiempo de reagruparse y de recuperar este dispositivo que no saben a quién llama. A la escena se suman Rhodey y Bruce Banner. Sin embargo, Black Widow los insta a que le sigan proporcionando energía al dispositivo para que el último mensaje de Nick Fury llegue a su destino. Justo cuando Black Widow termina de hablar, voltea y detrás de ella está Capitán Marvel, preguntando dónde está Nick Fury. Sorpresa, sorpresa. Las cosas parece que comienzan a acelerarse para esta película. Y es que mucho se había especulado sobre cómo veríamos la inclusión de Capitana y además sobre si en los avances que hemos visto de Endgame habrían retirado algún personaje con CGI. Este parece ser el caso, pues muy temprano en la película, Carol Danvers llega a la Tierra. Y aunque puedan tener una leve discusión sobre el paradero de Fury, con quien ha creado una buena amistad en la película de Capitán Marvel, Carol Danvers seguro ayudará a los Avengers. En este caso podría ser la misma Carol Danvers quien ayude a Tony Stark y a Nebula a salvarse del espacio. Pero aún no lo sabemos, porque para los Vengadores en la Tierra la comunicación con Tony puede ser nula. Quizá no sepan siquiera que está vivo. Como hemos visto también en los avances, Scott Lang saldrá también en los primeros minutos del Reino Cuántico. Y junto con Capitán Marvel, seguro ya tendrán un buen equipo armado desde el inicio para poder crear un plan. Esto que se nos ha mostrado ahora realmente son apenas unos cuantos minutos empezada la historia de Avengers 4. Todavía habrá mucha especulación sobre qué más ocurrirá. Ya hemos hablado mucho sobre el Reino Cuántico y viajes en el tiempo que ayudarán a los Vengadores a detener a Thanos antes de que obtenga las Gemas del Infinito. Y la posible aparición de más villanos por el intento de los Vengadores por usar el Reino Cuántico. El mismo productor Kevin Feige ha comentado que este Reino Cuántico tendrá mucha relevancia en el futuro de las películas de Marvel Studios y que apenas hemos descubierto su potencial. Esta declaración, junto con todos los supuestos artes conceptuales con los Vengadores usando trajes supuestamente para viajar por el Reino Cuántico, nos dejan bastante abierta esta posibilidad. Pero con Marvel Studios nunca se sabe. En Infinity War guardaron bastante bien los secretos y estoy seguro Avengers Endgame todavía tiene mucho que decirnos en este cierre para muchos de nuestros personajes favoritos. Y ahora, hablando sobre la segunda escena poscréditos, esta es mucho más sencilla. Ya que tenemos al Gato Goose, del que ya habíamos hablado en este canal. Sobre cómo no era un gato común y corriente. Y no lo es, es un Flerken, como ya habíamos especulado. Aliens con aspecto similar a gatos que dentro de ellos pueden guardar universos de bolsillo. Y aparentemente este gato tiene algo bastante interesante guardado. Y es que al final de esta escena poscréditos, vomita el Tesseracto. Como ya habíamos visto en Capitán América el Primer Vengador, Del Mar también ha recuperado el Tesseracto que usó el Red Skull para potenciar sus armas. Cuando lo volvemos a ver, es en manos de Nick Fury en Avengers, solo para ser tomado por Loki. Ahora, descubrimos que la manera en que llega a las manos de Nick Fury es gracias a que el Gato Goose lo había guardado y se lo había entregado. El Tesseracto tiene una gran importancia dentro de la película de Captain Marvel. Sin embargo, ya les he revelado bastante. Así que prefiero hablar de eso en mi reseña sobre la película. Como se pueden dar cuenta, este video salió antes de la película. Porque desde antes ya en internet se habían filtrado las escenas. Y no quiero dejar de hablar sobre esto que muchos estaban esperando. Esperen pronto mi reseña sobre Captain Marvel. Y quédense en The Top Comics para toda la información sobre Avengers Endgame y el futuro de Marvel Studios. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!